El grupo de la cima de Alfredo Sánchez Ella existió solo los sueños Ella es un poema que el poeta nunca escribió Y en la eternidad los dos tienen tus almas para dar de vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Ella es como el mar, ella es como la luna Y en la noche hay una escena hacer el amor Y en la eternidad los dos son sus almas para dar de vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor El grupo de la cima de Alfredo Sánchez Lafre y la Él es como un Dios, Él es como una Virgen Y los dioses te enseñaron a pecar Y en la inmensidad los dos tuvimos sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como un mar, Él es como una Luna Y en la noche en una llena hacen el amor Y en la inmensidad los dos tuvimos sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como un Dios, Él es como una Virgen Y los dioses te enseñaron a pecar Y en la inmensidad los dos tuvimos sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Y en la inmensidad los dos Y en la inmensidad los dos tuvimos sus almas para darle vida Y en la inmensidad los dos tuvimos sus almas para darle vida Y en la inmensidad los dos tuvimos sus almas para darle vida Y en la inmensidad los dos tuvimos sus almas para darle vida Y en la inmensidad los dos tuvimos sus almas para darle vida Y en la inmensidad los dos tuvimos sus almas para darle vida Y en la inmensidad los dos tuvimos sus almas para darle vida Y en la inmensidad los dos tuvimos sus almas para darle vida Y en la inmensidad los dos tuvimos sus almas para darle vida Gracias.